Uno de los trofeos más codiciados que cualquier jugador puede desear en su carrera es la UEFA Champions League. Hay nombres muy grandes que han estado muy cerca pero nunca pudieron poner sus manos en la orejona. A continuación, le contamos sobre alguno de ellos. Hernán Crespo El argentino anotó dos goles para poner el 3-0 antes del descanso. En seis locos minutos de la segunda mitad, Liverpool anotó tres veces y finalmente ganó en los penales. Crespo no pudo participar en la tanda de penaltis porque había sido sustituido. Zlatan Ibrahimovic Si te pones a pensar en los grandes equipos en los que ha jugado Zlatan, el Ajax, Juventus, Inter Milan, Barcelona, AC Milan, PSG y Manchester United, es un misterio cómo la Champions no se encuentra entre los palmares que ha ganado Ibra. Gianluigi Buffon Seis porteros han hecho más de 100 apariciones en la Champions League. Cinco de ellos han ganado el trofeo, pero Gigi no. Buffon ha llegado a tres finales y en las tres ha perdido. La del 2003 fue la más dolorosa. La Juve perdió en penaltis ante el Milan, pero Buffon había atajado dos penales. Hugo Sánchez Hugo jugó junto al famoso grupo de jugadores conocido como la Quinta del Buitre. Ganando cinco títulos de la Liga, tres Supercopas de España, una Copa del Rey y una Copa de la UEFA, pero ninguna de la mayor competición de clubes de Europa. Ronaldo Nazario El fenómeno marcó 36 goles en la competición con el PSV Eindhoven, Barcelona, Inter Milan y Real Madrid, pero nunca llegó a una final de la Champions League. Lo más cerca que estuvo fue la semifinal con el Real Madrid en el 2003, cuando fue eliminado por la Juventus. Diego Maradona El Diego es considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, pero nunca tuvo en sus manos la Copa de Europa. Maradona jugó en la competición dos veces con el Napoli antes de que se convirtiera en la Champions League, en 1987-88, cuando fue eliminado por el Real Madrid, y en la temporada 1990-91 por el Spartak de Moscú. Ya que nos encontraste, no olvides que Telemundo y Peacock son la casa exclusiva en español de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Desde el 21 de noviembre al 18 de diciembre, el Mundial lo es todo por Telemundo y Peacock. ¡Suscríbete al canal!